¡Hola Gamer! Hoy vamos a jugar... Angry Bill 2 Este es un tutorial Hoy ya me tengo un tutorial Y nos lo pasamos Este es un bol Se dio huevo huevo Siguiente No necesito ni ningún tutorial Yo tengo una estrategia muy buena ¡Bien! 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 Todavía me sabía esto ¡Bien! 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 ¡Y aquí tenemos la Llave de Pájaros ¡Bien! 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 ¡A ver! Te lo soltaré Dice aquí porque hay una dinamita Y a destruir los palitos Y se relleno la barra Y esto es demasiado fácil para hacer El cuarto siempre revienta Si conseguimos este nivel Vamos a tener otra llave pájaro Sí, estoy amándose Toma, toma Sí, no, no se cayó Se me pausa Y boom Se cayó todo Qué fácil Y tenemos la llave pájaro Voy a soltar a ¿Quién sabe? A un pajarito Este Este es un pajarito lleno de Y destruidos Otra tarjeta Y ya Ya me lo dijo Pleno 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 Se me pausa Ah Boom Y boom Amado todo Boom 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 Vamos 1,10 Bien ascendido Cuanto más poder aviar Más puntos obtendrás Más puntos obtendrás Vamos a derrumbar los clavitos Para que se caiga todo Tómalada Boom 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 Solo por un ladito y ya se da un bastón ¡Bien, Dios! ¡Ahora viene un boss! ¡El jefe es tudo de roer! ¡Sé inteligente! ¡Ya se le cayó el boss! Bueno, que Wadding puede derrotarlo ¡Gané! Y otra vez me van a jugar de nuevo Ahí están Bueno, Waddinger, hasta aquí A terminar el video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!